No sé por qué será Pero cuando yo la miro pasar Se me quiere salir el corazón Me pongo solo a simblar Me lleno de emoción No sé por qué será Pero cuando yo le quiero hablar Nunca puedo acabar una oración Me pongo a estar tan murián No encuentro una explicación Ver aquí a mí me estoy enamorando Cada día yo solo espero oír su voz Me estoy enamorando Cada noche mi único sueño es con su amor Me estoy enamorando Cada hora y cada minuto Solo estoy pensando en su sonrisa Soñando con sus besos Será verdad y al fin encontré el amor No sé por qué será Pero cuando yo la miro pasar Se me quiere salir el corazón Me pongo solo a simblar Me lleno de emoción Será que al fin me estoy enamorando Cada día yo solo espero a mí y su voz Me estoy enamorando Cada noche mi único sueño es con su amor Me estoy enamorando Cada hora y cada minuto Cada hora y cada minuto solo estoy Cada hora y cada minuto solo estoy Pensando en su sonrisa Soñando con sus besos Será verdad y al fin me encontré el amor En el amor En el amor En el amor ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!